el pasado domingo 23 de junio te dimos a conocer primero que nadie que el querido coque muñiz se encontraba hospitalizado debido a esta situación nos comunicamos con el cantante vía telefónica y nos reveló los pormenores de su estado de salud me trajeron acá al hospital para que me chequearan y me descubrieron una bronconeumonía pero ya estoy estable hace unos días el famoso lanzó un comunicado para tranquilizar a sus fieles seguidores en dicho texto coque también dejó claro que posiblemente saldría del nosocomio el pasado jueves 27 pero al parecer esto no fue posible lo importante es que los bronquios no están afectados y con tratamiento puedo curarme mil gracias por sus mensajes espero que este jueves me den de alta hace unas horas su equipo confirmó que el artista se encuentra estable sin embargo permanecerá hospitalizado unos días más por tal motivo se tuvo que posponer el show que ofrecería este viernes 28 de junio en el lunario del auditorio nacional dicha noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa el cual publicó en su cuenta oficial de instagram el lunario del auditorio nacional informa que por motivos ajenos a este foro el concierto cabaret lunario presenta jorge muñiz con la gente que me gusta que se realizaría este viernes 28 de junio a las 22 30 horas ha sido reprogramado por su promotor para el sábado 27 de julio de 2024 a las 22 30 horas además dicha publicación también dejó en claro que los boletos que eran para hoy serán admitidos el próximo sábado 27 de julio los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio quienes deseen el reembolso correspondiente deberán solicitarlo en el punto de venta donde realizaron la compra el Gracias por ver el video.